Bueno, pues por… no sé cómo decirlo, pues porque toca, pues porque es lo que hay que hacer, porque es el momento, aunque no nos guste, volvemos a estar en noviembre, volvemos a estar en lo que denominan muchísimas personas y muchísimos medios como el mes de la violencia de género. Y yo siempre repito la misma frase, y es que la violencia de género no para durante 11 meses y se reactiva en el mes de noviembre. Por desgracia, estamos aquí para volver a hablar del mismo tema, que es violencia de género, y por desgracia, pues tenemos de momento 42 víctimas en lo que va en el año 2013. Nosotras ya llevamos unos pocos meses, como os dije, creo, el día de la presentación de todo el trimestre que alguien me preguntó por el tema de la violencia. Un poquito preocupada es porque habían bajado bastante las denuncias de las mujeres. Y, bueno, efectivamente, si os estáis dando cuenta en todos los casos que se están dando en los últimos mes y medio, no había anterior denuncia por parte de la víctima. Como sabéis, cada año, durante el mes de noviembre, a lo largo de todo el mes, organizamos una serie de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Antes de presentaros las actividades, decir y recordar que desde la Concejalía de la Mujer trabajamos apoyando a las mujeres víctimas de violencia de género el año entero, no solo este mes. Estas son actividades. Lo que es el trabajo directo con las víctimas de violencia lo realizamos durante todo el año y volcamos nuestro esfuerzo en ayudar a estas mujeres a salir de su situación. Pero, bien, como decíamos, paso a comentaros las actividades. Vamos a empezar el jueves, 7 de noviembre, con un taller de formación que llevamos realizando, si no me equivoco, este es el tercer año. El tema varía un poco cada año, pero independientemente del tema, lo que intentamos con estos talleres es aumentar la autoestima de las mujeres que sufren este problema y darle fuerza para salir de la situación crítica en la que se encuentra. Este año el taller lo hemos denominado Empoderamiento y los mitos del amor romántico. Después del 18 al 22 de noviembre, vamos a poner una caseta informativa en la Plaza Juan XXIII para informar sobre los recursos que tenemos, qué podemos hacer, dónde podemos acudir en caso de ser víctima de violencia de género. El viernes 22 hemos querido hacer un homenaje a una persona, a don Cristóbal Martínez Campoy. Él es exmiembro de la UPAP, de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de Violencia de Género de la Policía Nacional. El día 25, que es el día en el que realmente se conmemora el Día contra la Violencia de Género, pues haremos como cada año, a las 12 del mediodía, en la puerta de este Palacio Consistorial, la lectura del manifiesto contra la violencia de género, a la que, por supuesto, estáis invitados todos. Y también estáis invitados a hacer extensiva esta invitación a cuanto mayor número de personas. Y, posteriormente, a la lectura del manifiesto, haremos una pequeña representación, una performance, aquí mismo, en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo, corre a cargo de los miembros de La Murga, del Grupo de Teatro La Murga.